Pues esta experiencia fue muy hermosa porque además de los conocimientos y de todo lo que adquirimos, pudimos conocer lugares y personas muy interesantes. Tal es el caso de los compañeros que concursaron contra mí. Tuve compañeros de otros siete estados, de Oaxaca, Chiapas, Campeche. Los pude conocer, platicar con ellos y ver que a pesar de que somos muy diferentes y tenemos puntos de vista distintos, nos unía a un mismo fin que era obtener el triunfo. Pero no solo eso, sino que además nos ayudaba a fomentar valores, el compañerismo, la solidaridad, empatía. En fin, esta experiencia es maravillosa y nos permite conocer otros lugares que nos van a ayudar a enriquecer nuestra cultura. También con mi asesora tuvimos la oportunidad de pasear un poco por Cozumel y pudimos observar las artesanías que son muy hermosas, el trato de la gente, muy amables, personas que en realidad valoran su trabajo y saben que ellos van a vivir de eso, de cómo se comporten con los turistas, es así como les va a remunerar en su trabajo y en su vida. Es por eso que me pareció realmente maravillosa la experiencia conocer estos lugares y saber que de esto es de lo que se compone la vida, de estas pequeñas cosas que significan mucho. Y es por eso que me seguiré esforzando para poder llenar mi vida de estas grandes experiencias que me van a hacer crecer como persona y ser mejor cada día.